Miren, una persona que acostumbraron al público a verlos juntos, pero hasta el final fue que uno se dio cuenta que eran parejas. Y por qué lo dijeron, mi amor. Yo sé, yo sé. Sí, ¿verdad? La dominicana. No, era porque él estaba casado. Ah, pensé que era la materialista. No, mi amor, no. Estamos hablando de Pina Record y Nati Natasha. Ok, resulta que se pasa cuando se viene a hacer. Y acarece. Ese, ese, ese. Pina está preso, precísimo. Nati Natasha está tratando de darle calor una vez más a su carrera musical. Le preguntaron en un live que con quién ella estaba majando actualmente. Y ella, de forma sorpresiva, pero también de forma hasta educada en el marco del respeto, intentó darle su buen merecido al seguidor Metiche Lleva Vida y a Zaroso que le hizo la pregunta en cuestión. Estoy loca por verlo. Recuerden que Pina Record está pagando cárcel por algunos delitos bastante importantes. Como tráfico de armas. Tráfico de armas, porte ilegal de armas. Él tenía una cantidad de dinero enorme en efectivo. Él tenía como un closet, como un cuarto del pánico en su casa. Y tenía muchas vainas ahí metidas. Y no solo eso, tenía armas activadas para disparar, o sea, cargadas. Y de calibre. ¿Y por qué la mantendrían cargada varias? No, o sea, a lo mejor el tipo, hay gente que está como en para, que piensa que el fin del mundo viene mañana. No, yo conozco personas que por su cuidado personal andan con la pistola cargada. Bueno, pero esa es la que tú cargas encima también, pero en tu casa también. Por si entra alguien, vaciásela. Vaciásela. El lío fue con el que la macó por eso, pero quiero ver qué pasó con Nat. Ok, vamos entonces con la respuesta contundente de Nati Natacha al seguidor Falta de Respeto. Tíralo. Con nadie, porque yo no sé como tú. Con nadie, porque yo no sé como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Y si yo no pegué, si yo no pegué cuerno, él estando afuera, mucho menos lo voy a hacer adentro. Lo que igual no es ventaja. La gente, como tú, no puede juzgar a los, ladrón juzga por su condición. Así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido. Yo te entiendo. Eso es malo cuando te pegan cuerno, ¿verdad? A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuerno. Pero entiendo tu dolor, te acompaño en tus sentimientos. Espero que algo tú tienes que tener. Si las mujeres se meten contigo y te pegan cuerno siempre, Marcos, tú estás mal. Pido mucho. Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuerno. Pero se lo dije a Nati. Le dolió. Le dolió la pregunta. Sabes que no creo que fue así. Le quitamos la pregunta que le hizo Marcos al inicio porque es una palabra. Pobre Marcos. ¿Pero fue Marcos Yaroide? No. Malo, 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 malo. No, un seguidor. Ella tenía, mira, ahí tenía 9,126 seguidores. Marcos, un azaroso en ese grupo de 9,126. Creo que no. Él le preguntó, ¿con quién tú? Y ñanga, ñanga. Creo que no, porque ella ahora anda muy sexy en TikTok y en Instagram y todo. Y siento que esto fue premeditado. La pregunta y la respuesta. Ella, todo lo que hace, todo lo que hace Nati es muy, muy, muy colocado. Es que es muy, estudiado. Sí. Es que esa pregunta es muy normal para una persona que tenga su pareja presa. Sí, pero ella siempre se ha manejado muy discreta. Aunque le pregunten, no creo que hubiera contestado. Creo que fue planificado. Bueno, recuérdate que hay un sonido de unas imágenes que supuestamente publicó Don Omar, que dice, pero se lo es a Nati. Pero se lo encabó a Nati. Entonces, Don Omar anda suelto. Otro falta de respeto. Don Omar anda suelto. Son pocos los casos o los pocos, son pocos los ejemplos que podemos poner de famosos que tengan su pareja privada de libertad. Y que entonces le cuestionen con relación a esto. Y Paola no vino hoy. Entonces, yo me niego, ¿verdad? Dios mío. Paola tenía que echar el cuento. Paola, ¿qué te decía la gente cuando tú más estabas preso? Bueno, me voy a imaginar que soy Paola, pregunta. Paola, cuando tú más estabas preso, ¿te preguntaban con quién majabas mi hija? No, mi amor, yo solo iba, el policía le decía en la celda tal y me metía. Ay, Paola. Ay, Paola. Ay, Paola. Ella hacía sus visitas conyugales, señores. Tenía que hacerlo porque ajá, dije. Ay, poner a su marido. Mi consejo para Nati, mi amor. Señor, velo como si te hubiese muerto. Ay, qué. Ay, Dios. Y ese consejo. Claro que sí. Búscate otro, mi amor. Pero él está viva y él recibe visita conyugal. Él no pensó en ti cuando cometió el delito. No pienses tú entonces ahora cuando él está en el caraboso. Es que él viene arrastrando cosas desde antes de quizás publicarse con Nati. Ahora, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que desde que él está preso, la carrera de Nati ha bajado mucho. La siento muy bonita. No, ella decidió por más hogar. Ella se dedicó entonces a pasar. A su familia. Ellos sabían que a él lo iban a condenar. Entonces ella dijo, déjame pasar todos estos meses junto con él para aprovechar el tiempo. Sí, porque es que ese caso eso viene arrastrando. Sobre todo porque tenían a la bebé chiquita también. Entonces él va a estar muchos años ahí. Y además, cuando una mujer decide tener un hijo, ¿sabe que tiene que sacrificar buena parte del tiempo de su carrera? No, claro. Lo lógico, una buena madre, una buena mamá. Una buena mamá, sí. Que tiene un buen chiquito. Vamos a una pausa al regreso. Aparecen imágenes de un viejo en Nueva York que supuestamente brillante, la robada por honguito, le robó al viejo en cuestión. Ladrón que roba ladrón. Tiene 100 años de perdón. Tras la pausa.